Cuando nos encontramos a punto de terminar el colegio siempre nos hacían un especial énfasis en que debíamos sacar un buen puntaje IFEX, ya que con un buen puntaje podríamos acceder mucho más fácil a una carrera universitaria. Lo que faltaba y aún falta y es necesario es una preparación para afrontar la realidad de empezar una profesión. La mayoría de los estudiantes siempre nos encontramos en el dilema de qué es lo que vamos a hacer después de salir del colegio y es que tenemos muchas inseguridades respecto a una de las primeras decisiones autónomas que definirá nuestro futuro. El paradigma orientador es un método pedagógico que por así decirlo también es vocacional que como su nombre lo indica su enfoque principal es orientar al estudiante en las todas más decisiones que pueden influir en su futuro, a base de la exploración, descubrimiento y transformación de sus metas, intereses y capacidades. Este paradigma se desarrolla como cualquier otra asignatura común y se enfoca en los jóvenes que cursan los grados de 10 y 11, en el que cada profesor dependiendo del área en que se desenvuelva por cada de los cuatro periodos académicos del año deberá enseñar e informar sobre una serie determinada carreras, es decir, por cada periodo habrá un grupo específico de carreras y los profesores deberán enseñar sobre una carrera en relación con el área que enseña. Estas clases durarán entre unas dos o tres horas semanales. Las clases del paradigma orientado serán muy didácticas en donde se muestran documentales y películas con relación a la carrera, también en donde se puedan presenciar conferencias sobre profesionales en el tema y además actividades que representen lo que sería la carrera en sí. Todo esto con la intención de explorar los intereses de los estudiantes, saber qué les motiva, qué les gusta y qué definitivamente no, descubriendo sus capacidades y habilidades dependiendo de toda la información recibida. Con esta exploración el estudiante podrá definir y tener sus metas claras y podrá tomar decisiones con total autonomía y libertad. El paradigma orientador toma el paradigma cognitivo como referencia porque para que el alumno descubra sus capacidades y habilidades necesita atravesar un proceso de aprendizaje en el que cada persona lo interpreta de manera diferente debido a sus experiencias, motivaciones e intereses personales. Por esto el aprendizaje debe ser de una forma experimental para el alumno, para que él pueda descubrir qué es lo que realmente quiere enfocar su vida. Otro paradigma que toma como referencia el paradigma orientador es el constructivista, porque en este al estudiante se le entregan unas herramientas específicas para su aprendizaje y crecimiento personal, pero está en el estudiante aprovechar estas herramientas y de manera activa y autónoma utilizarlas e implementarlas para sus decisiones futuras. El tercer y más importante base del paradigma orientador es el paradigma romántico, ya que su labor se relaciona con el propósito del orientador y es el de ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades, habilidades y cualidades internas. Todo esto depende desde el estudiante que determina qué quiere aprender a partir de sus conocimientos previos. Además se toma como base que el desarrollo natural del hombre y su proceso para alcanzar la realización personal y la felicidad. Por último, el paradigma humanístico es tomado como base por el paradigma orientador, ya que se hace un especial énfasis en la significación personal y el desarrollo integral de una persona. Además de que si el aprendizaje llega a ser significativo para la vida del estudiante, él mismo promoverá su aprendizaje con interés y podrá aplicarlo de una manera adecuada en su vida. Un maestro del paradigma orientador debe cumplir el rol de guía, de acompañamiento al estudiante en el descubrimiento de todas sus capacidades y habilidades, debe ser comprensivo, simpático y casi que un amigo para el estudiante. Es por esto también que debe ser muy activo y creativo en la creación de actividades y ambientes muy lúdicos para la comprensión y la explicación de la carrera para los estudiantes. Es por esto también que debe mantenerse en constante renovación de los nuevos conocimientos e información de las carreras. Y por último también debe impulsar la reflexión, la autonomía, la iniciativa de los estudiantes. Un alumno del paradigma orientador debe ser muy activo, debe demostrar verdadero interés en los temas, debe estar a la disposición de cualquier nueva alternativa y opción que le pueda servir para tomar decisiones respecto a su futuro, debe ser maduro y tomar con seriedad el descubrimiento de sus habilidades, de sus capacidades, virtudes e intereses y el establecimiento de sus metas. Es un estudiante muy colaborativo y no existe en este estudiante ser competitivo. Además acepta sus errores, es reflexivo, analítico, autónomo y como principal meta tiene la realización personal y la búsqueda de su felicidad. En el paradigma orientador no se califica al estudiante mediante notas, más bien se evalúa su capacidad reflexiva y autónomo a la hora de definir y crear sus metas. Al fin de año escolar todos los estudiantes deberán entregar un análisis de su desempeño en el año respecto a las clases sobre las explicaciones de las carreras, pero más que un análisis de su desempeño es un análisis a sí mismo, a sus capacidades y a sus intereses y de qué manera le gustaría enrutar su vida. Es por esto que después de un análisis y reflexión, los estudiantes deberían definir cuál podría ser su camino a elegir y de qué manera les gustaría enrutar sus vidas. En conclusión, los jóvenes necesitan de una guía que los ayude a redefinir sus ideales y sus motivaciones para al menos estar seguro, por así decirlo, cuál es su lugar en el mundo en el que pueden alcanzar sus metas y alcanzar su felicidad. Gracias. 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 Gracias.